Bienvenidos a este espacio digital dedicado a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Tú puedes ser un fan destacado y compartir nuestros mejores contenidos. Encuentra la imagen de la semana en nuestra cuenta de Instagram. El Grupo Aéreo del Casanare es una de las unidades más jóvenes de nuestra arroba Fuerza Aérea Col. Cuenta con una ubicación estratégica en el oriente colombiano y se destaca por su loable labor junto a las comunidades y los resguardos indígenas de Caño Mochuelo y el Duya en Orojueca, Casanare. Numeral Construimos Patria. Continuamos con este recorrido digital en Facebook. Conducir operaciones aéreas en defensa de la soberanía, la integridad, la seguridad y el orden constitucional del territorio nacional es nuestra prioridad. Numeral Plan Perseo. Sigamos ahora con el trino de la semana. Soldados de nuestro Ejército Nacional trabajan hombro a hombro en las labores de la remoción de tierra en el sector de Cisneros en la vía Cali-Buenaventura, en el Valle del Cauca. Esto para recuperar la movilidad en la zona que ha sido afectada por la ola invernal. Continuamos demostrando nuestro compromiso por Colombia en TikTok. Las Fuerzas Militares de Colombia, con total entrega y convicción, trabajamos desde los puntos cardinales del país para brindar seguridad y bienestar a nuestros compatriotas. Numeral Construimos Patria. Finalizamos este paso por las redes sociales de la Fuerza Militares de Colombia con el video que publicamos esta semana en YouTube y en nuestros canales aliados. Los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares estuvimos presentes en el municipio de Icononzo, departamento del Tolima, donde más de 800 personas fueron beneficiadas con servicios médicos y odontológicos. Veamos. El Polideportivo Las Palmas del municipio de Icononzo, en el departamento de Tolima, fue el lugar escogido para llevar a cabo esta actividad que reunía a varias instituciones locales y nacionales con un solo propósito. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Síguenos en Facebook y YouTube como Fuerza Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como y en TikTok como Fuerza Militares Call. A continuación, hacemos una breve pausa en Insignia e invitamos a nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales a ingresar a www.cgfm.mil.co para no perderse la labor que realizan los soldados, marinos y aviadores de la patria. Fuerza Militares de Colombia, construimos patria en defensa de la vida. Gracias por ver el video.